Se llama Altemita, se llama, para que siga bailando, dice... ¡Hola, mi abrazo Ángel! Y... Raza... ¡Maripillera! Allá, me le llevas un cordial saludo Al huracán... ¡El huracán, dice! ¡Y... ¡Y... ¡Los depetantes guerreros! ¡México, México, México! ¡Y se baila y se goza! ¡Y los depetantes guerreros! ¡Frespo! ¡Y... 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 Música Música ¿Qué pasó, Tioche? ¡Epa! Para el señor Inglaterra Cortés Yeah, yeah Vaya, vaya Arriba Arriba los emprendentes Ay, yo ve, ay, yo ve Órale, cochiloco Mueve la cola, ¿dónde estás? Yeah, yeah ¿Quién eres? ¿Quién eres? Alevante la mano Eres el pesado ¡Así! ¡Así! ¡Qué bonito baila! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Gracias.